¡Viva! 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 Creo que ha sido una temporada muy bonita, muy intensa, muy exigente, muy difícil. Y el fútbol nos debía algo. Creo que esta temporada ha sido el récord de puntos histórico de Sevilla. Creo que es algo muy bonito. Creo que salimos todos, absolutamente todos, en la foto. Y creo que es una cosa muy, muy bonita. Esto va para todas nuestras familias, para la afición y para todo Sevilla. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, señores, vamos! Ah, no, es que escucha, es que está en 70 minutos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y ahí tenemos el pitido del colegiado. Cronómetro en hora. Oliver, qué bien, qué bien. Le ha dado la vuelta a su par. La pone Oliver. Ahí está la pelota para De Jong. De Jong delante del portero. De Jong, De Jong, De Jong… ¡Fuera! Cuidado con Riosca. ¡Oh, al palo! Busca el Sevilla, también la ves. Está la nuestra, recoge el centro del Papu. ¡Nesiri, Nesiri, Nesiri! ¡Fuera! ¡Cuidado, Goudel! ¿Quién lo ha perdido? ¿Quién se va? ¡Se va José Luváclic! ¡Luca, fuera! ¡Para dónde Tomás Václic! Oliver, que juega a la izquierda. Ahí aparece el Papu, muy dinámico, recortando. Se frena, vuelve a arrancarle, pega. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El último baile! ¡Todo el equipo! ¡Ahí está! ¡Haciendo junto! ¡El último baile del Papu! ¡El último baile de la temporada! ¡Final, final! ¡Se acabó el partido! ¡Termina una temporada durísima con solo dos semanas de vacaciones y ni para todos los jugadores fue así! Sin descanso, sin pretemporada y un Sevilla de récords que rompe con 77 el techo histórico de puntos en una temporada. ¡Otra más para la historia! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! No, 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 no. Veo un equipo con mucho hambre, con ganas de mejorarse, de lograr grandes cosas, de seguir peleando por grandes objetivos, que es lo que quiere el club, y bueno, muy felices, sobre todo, por obtener este récord de puntos histórico para el club, y a seguir haciendo historia. Bueno, creo que hicimos una temporada más que buena, logrando este objetivo que no era nada fácil, que no hay nada menos que el récord histórico de puntos. Creo que peleamos casi hasta el final del campeonato, estuvimos bien todo el año, estuvo bien competitivo, así que nos vamos un poco felices del trabajo que hicimos, y ahora toca recargar pila para lo que viene. Muy contentos por ese récord también, por terminar la temporada con una victoria, con un buen sabor de boca, por haber podido despedir en el campo a algunos jugadores que nos han ayudado muchísimo y que son extraordinarios. Bueno, al final hemos conseguido conjugar todo y tener el premio de los tres puntos, y también de que estos jugadores hayan podido despedir en el campo, que se lo merecían sin ninguna duda, y bueno, satisfechos, contentos. ¡Gracias! ¡Gracias!